Claro, y aparte que es un plus, recordemos que Puerto López es un área protegida y está dentro, también forma parte del Parque Nacional Machalilla. Si de por sí ya tenemos una normativa para observación de ballenas, el complemento que hacen a través de esta capacitación va a ser muy bueno y seguramente va a sumar para las actividades que realizan aquí, todas las actividades turísticas. El biólogo sobre la regulación de la gente que hace observación de ballenas, las operadoras, ¿esto se lo controla, se lo norma, se lo regula, se incrementa? ¿Cómo está esta situación? Bien, hay una normativa que es la normativa 2014-0004 para la observación de ballenas y delfines. Esta normativa nos ayuda un poco a mantener el control, a regular y verificar que las actividades se hagan de buena manera para la conservación de estos animales y también para la seguridad de las personas. Pero también el Ministerio del Ambiente está ahora creando una normativa para el número de personas que pueden hacer esta observación de ballenas, el número de pasajeros, la capacidad máxima permitida para esta actividad. El biólogo ya terminó prácticamente la temporada de ballenas. ¿Tuvimos algún tipo de experiencia con ejemplares que perecieron por alguna circunstancia? ¿Tuvimos ese informe en general? Sí, bueno, yo creo que si hablamos de manera general, en la costa ecuatoriana hubieron algunos hechos de varamiento y rescate de ballenas. Pero este año en Puerto López solamente hubo un caso que gracias también, gracias a las personas que colaboraron, específicamente pescadores, se pudo realizar el rescate sin que actuemos nosotros como guardaparques. Entonces se le agradece también a esas personas que ya están involucradas dentro de esta actividad de rescate de ballenas. Mensaje final a la población, sin duda la convivencia entre los sectores que aquí habitan en Puerto López va a ser siempre importante, la conservación, la parte de los pescadores, los servidores turísticos. Bien, el mensaje final no solamente va a la población, sino también un agradecimiento especial a las personas que hacen posible esta capacitación. Lo que les puedo decir es que aprovechen este tipo de capacitaciones, sin duda alguna, va a ser muy buena para que podamos realizar de mejor manera la actividad de observación de ballenas. Muchas gracias.